Los Yankees de Nueva York, primer equipo de la temporada MLB 2022 en llegar a 50 triunfos. La victoria 50 de los Yankees de Nueva York tuvo como máxima expresión la excelente labor de Jerry Cole, que llevó al juego sin hit hasta la octava entrada. Cole ponchó a 12 y dio 3 bases por bolas. Aceptó una carrera y un hit en 7 entradas y un tercio. Abanicó a 6 bateadores en fila. Nueva York ha ganado 17 de sus últimos 19 y su marca de 50 y 17, el mejor arranque de las mayores desde los marineros de Seattle en el 2001. Los Yankees abrieron una ventaja de 14 juegos sobre Tampa Bay, tercer lugar de la división este de la liga americana, con estos 50 triunfos de sus 67 choques. La cuarta vez en su historia que han tenido un inicio de esa clase. Las otras 3 ocasiones fueron en 1928, 1930 y 1998, años en que ganaron el título de la serie mundial. Esta gran temporada del conjunto de los Yankees de Nueva York y la tremenda actuación de los jugadores a que sean valorados por el público para el juego de las estrellas. Y le han dado una buena cantidad de votos. Hasta el momento estos son los jugadores de los Yankees que más están valorados con votos para el juego de estrellas de MLB 2022. Ahora mismo de los jugadores con más votos está el Slugger de los Yankees, Aaron George con 1.512.368 votos. En primera base está Anthony Rizzo con 445.683 votos. En la segunda base Gleyber Torres con 379.095. En la tercera base DJ DeMegio con 281.955 votos. En el shortstop Kinner Falefa con 187.755. En el outfield Aaron Josh con 1.512.368. Giancarlo Stanton con 504.537. Y el catcher de Jose Trevino con 387.983 votos. Amigos, para que estés al día con todas las noticias y datos de la MLB 2022. Visítanos en nuestra página web en elterrenodejuego.com Y lo más importante que queremos agradecer el tiempo que nos brindas al ver nuestro contenido. Hasta una próxima ocasión amigos. Adiós. Adiós.